hola hola cómo estamos el día de hoy mis corazoncitos ansiosos espero que se encuentren muy bien les mando muchos saludos muchos abrazos mucho cariño ya saben y deseándoles este que tengan un día bonito un día agradable un día libre de ansiedad de desesperación de ataques de pánico de todo eso que nos perjudica nuestro día nuestra estabilidad emocional y todo eso verdad pero bueno después de tanto rollo vamos a a lo que a lo referente a este vídeo verdad como ya se podrían dar cuenta por el título verdad este pues hace tiempo yo ya tenía ganas de hacer este este tipo de vídeos miren ahí está el lado si lo miran dónde se fue a subir verdad hay este muñequito tan travieso pero bueno este elegí yo estas tres personas para comparación en este vídeo para contarles pues mi mi experiencia este qué es lo que yo pienso de cada uno de ellos qué es lo que a mí me ha ayudado me imagino que ustedes este perfectamente conocen a estos tres personajes puesto que pues todas las personas que sufrimos de ansiedad de después todo eso de la salud mental pues siempre nos la pasamos este buscando una y otra cosa verdad en esta plataforma entonces pues me imagino que todos ustedes que miran mis mis vídeos que se los agradezco pues conocen a estas tres personas yo los fui conociendo este en diferentes etapas de mi de mi proceso de ansiedad al principio cuando estaba yo con mi ansiedad bastante fuerte creo que a la primera que conocí fue a a fanny no 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 perdón a a fabi a fabi cuevas de desansiedad creo que a ella la conocí primero porque de hecho yo miraba este otros vídeos de otras personas que también tienen este vídeo de cómo este curarte de la ansiedad y todas esas cosas pero para mí en sí estas tres personas creo yo que han sido para mi punto de vista este mejor o sea me encanta este ver sus sus vídeos este saber qué es lo que aprendo de cada uno verdad porque pues cada quien tiene su punto de vista o sea fabi pues tiene el de ella fanny psiquiatra pues este obviamente ella pues con el medicamento verdad y este enrique villanueva pues él es más de las cosas emocionales verdad como de que pues por tantas emociones que nosotros hemos guardado este estamos en este punto de de la ansiedad verdad de que pues le fuimos echando al morralito le fuimos echando hasta que pues ya o sea ya nuestro cuerpo ya ya no pudo con él entonces pues yo conocí primero a a fabi cuevas y pues este pero ya yo la conocí creo que cuando ya yo estaba en tratamiento de de antidepresivos y pues igual su teoría de ella verdad de que pues este hay que decirle al cuerpo o sea que nos quiere decir el cuerpo verdad con todas esas sensaciones que sentimos este que lo tenemos que escuchar que tenemos que dejarnos sentir dejarnos liberar ese ese estrés que tenemos verdad de nuestra infancia de nuestros ancestros de todo lo que ha sucedido en nuestro pasado pues ella tiene su teoría y esta es muy linda su este o sea transmite mucha paz mucha tranquilidad por su manera de de hablar de de explicar las cosas verdad pero yo pienso que en mi en mi caso o sea pues fabi ella dice que pues ella nunca tomó antidepresivos verdad a pesar de que pues ella tuvo mucha ansiedad muchos ataques de pánico y todo eso nunca llegó a los a los antidepresivos por el hecho de que pues no se los no se los dieron verdad cuando ella fue a visitar a su a su psiquiatra o a su terapeuta este pero en mi caso yéndonos hacia Fanny psiquiatra verdad que pues ella obviamente como es psiquiatra pues ella cree mucho en en los medicamentos y que eso es lo que te va a ayudar y que este te va a ayudar a salir de la ansiedad de esa depresión de esos ataques de pánico y por una parte yo pienso que que sí que tiene un poquito de razón bueno es mi punto de vista verdad cada uno pues vamos a opinar diferente y pues yo simplemente les estoy expresando lo que yo pienso pienso que en mi caso desafortunadamente ya yo estaba muy mal o sea ya ya no podía yo dormir no podía estar sola en mi casa no podía meterme a bañar no podía hacer absolutamente nada porque ya mi ya mi de mi como se dice mis ataques de pánico mi ansiedad o sea ya estaba horrible o sea al punto de no poder estar sola en tu casa de no poderte meter a bañar de no poder dormir o sea definitivamente pues ya es algo bastante fuerte no entonces aunque yo trataba que que digamos que me ayudaban un poquito para poder dormir escuchaba música relajante y todo eso o sea no ya mi ansiedad estaba al tope o sea ya yo no la podía pienso que ya yo no la podía arreglar nada más con este con respiraciones que con terapias o sea es muy difícil cuando estás este en un ataque de pánico y pues te dicen respira o este mira una foto concéntrate que es lo que miras ahí mira un cuadro este cuenta cuántos dedos tienes o sea es muy difícil que tú te concentres en una cosa así cuando ya este tú tienes la ansiedad bien fuerte y estás en un ataque de pánico y sientes que te estás muriendo que literal te vas a morir o sea no te puedes concentrar al menos yo no me puedo concentrar o sea cómo me voy a concentrar si lo que mi cabeza está sintiendo es horrible lo que mi cuerpo está sintiendo es devastador y ese miedo que definitivamente o sea te ataca y que sientes que en cualquier segundo te vas a morir o sea yo pienso que pues para mí en esos momentos los antidepresivos fueron mi mejor opción porque pues este ya yo me sentía muy mal en el momento que los empecé a tomar este ay espérenme un poquito que mi hija me está mandando un mensaje que quiere que vaya por ahí a la escuela que se siente mal no sé qué pasa pero déjenme ver y como les decía mis chicos pues para mí este definitivamente los antidepresivos fueron este lo mejor para mí en ese momento me ayudaron a ver la vida otra vez de otra manera a este a poder estar tranquila a poder este disfrutar de de mi día a disfrutar de mi familia a disfrutar de todo la verdad es que para mí fue un cambio de cero a mil con los antidepresivos este ya saben pues en algún momento también tomé ansiolíticos que esos fueron este pues realmente bien poquito verdad porque ya saben o sea la gente te empieza a decir es que te vas a volver adicta es que esto es que aquello que fui que vino y que no sé qué entonces este por eso digamos que igual no los tomé mucho pero pues si me sentía bastante mal verdad pero gracias a dios este pues los tomé los ansiolíticos pues bastante pues muy poquito tiempo los antidepresivos pues hasta en la actualidad en la actualidad pues los sigo tomando ya saben ustedes y este y pues ya empecé a bajar la dosis ya tengo un mes con una con una nueva dosis ya después este les hago otro videito explicándoles este cuál es la dosis que estoy tomando en la actualidad cómo me he sentido qué cambios he visto y todo eso verdad pero pues ya eso en otro video y entonces este les digo que para mí pues sí en siglos antidepresivos sí funcionaron y yendo hacia lo que dice Enrique Villanueva que pues para mí también o sea se me hace muy válido todo lo que él dice de que pues nosotros tenemos que sacar todas esas emociones verdad que obviamente pues él te dice no pues es que tienes que o sea él te habla te habla tajante o sea así duro no que a veces dices ay pero es que él dice las palabras muy feos o sea como que hieren nuestros sentimientos no por el por el poder de su voz de de como lo habla como lo dice verdad así como que tan fácil de que no pues este cuando te den esos síntomas este dile dame más dame más mátame a ver si eres tan fuerte a ver si no sé qué entonces de caso si lo que yo tengo es pavor a esos sentimientos o sea como le voy a decir que sí que me den más y que me maten que no sé qué tanta cosa pero en sí siento que pues él también este tiene mucha mucha razón no de que pues este necesitamos dar ese paso de que bueno pues ya o sea me he sentido mal tanto tiempo que pues que más da si si en estos momentos ya pues digo ok voy a dejar de voy a dejar esos síntomas y que me den todo lo fuerte que quieran y pues ni modo ya si me morí me morí pero si no o sea quiere decir que lo intenté y di ese brinco que pues hasta la fecha no he dado verdad pero que si me han ayudado mucho de sus teorías también porque pues este empiezo a entender de que ok esos síntomas no me van a matar solamente son son síntomas de mi cabeza de mi de mi ansiedad patológica que obviamente este se supone que así se dice después de que ya tu ansiedad te rebasa no o sea ya de que pues tu ansiedad ya no te deja este hacer tu vida cotidiana ni nada de eso porque pues obviamente todos tenemos ansiedad no en cualquier momento de nuestra vida pues muchos de nosotros como yo pues perdemos este ese equilibrio emocional y pues ya no damos más verdad o sea ya nuestra vida ya no funciona ya no funciona como antes entonces este para mí ellos son los tres mejores en en la salud mental no sé quizá ustedes este conozcan a otros o o sigan a otras personas que hablan también de salud mental pero yo sí he escuchado también a otros he visto otros canales pero como que me enfoco más en estos tres como que me gustan más como que este digo si cada uno en su en su manera de pensar en su manera de trabajar pues pienso que cada uno tiene tiene la razón verdad y si en algún punto de tu vida pues necesitas esos antidepresivos para estabilizar un poco tu vida tu mente pues pienso que no que no está mal verdad no quiere decir que toda que por toda la vida los vas a tomar o sea he escuchado este varias varios testimonios de gente a mi alrededor que que ha tomado antidepresivos y que ha salido adelante o sea los toma por un tiempo este ya es emocionalmente mentalmente está mejor y pues dejan ese medicamento y siguen su vida tranquila y normal o sea pienso que pues no pasa nada también he escuchado otros este otras como se dice testimonios de de gente que pues si en algún momento dice sabes que pues este ya o sea estoy harta de sentirme así de de todas estas sensaciones de de todo esto o sea no quiero tomar nada este yo puedo hacerlo sola y y vaya que también este lo pueden lograr entonces por eso pienso que pues si a veces este también es parte de de nuestra fuerza de nuestra mente de decir ok este esto me está fastidiando demasiado mi vida como por ejemplo ahorita enrique Villanueva creo que tiene un este unas clases creo que algo así se llaman donde es algo de show emotivo ay la verdad es que no me acuerdo como como se llama pero he estado al tanto de esas conferencias que no he comprado el la inscripción porque creo que ahorita están este haciendo unas conferencias y este para que tú liberes todos esos toda esa ansiedad todos esos a este como se dice pues todo eso que te que te ha atormentado por varias a varios años y que te han llevado a llegar hasta aquí verdad entonces este como les digo yo siento que pues él también o sea tiene bastante razón en todo lo que dice y escuchando yo creo pues a cada uno de estos pues yo siento que que me ha ayudado bastante en cómo ver a ver la vida cómo ver las cosas diferentes porque pues digo ok no quiero estar pues obviamente toda la vida con antidepresivos claro que si de repente pues este no me llego a sentir bien y así o sea pues no lo pensaré dos veces y lo seguiría tomando definitivamente pero también este hacer en lo de en tu que villanueva de decir sabes qué o sea agárrate una una este cajita de de kleenex agárrate una almohada este tómate unas horas para ti saca todo ese coraje ese dolor esa esas cosas que llevas reprimidas dentro de ti y este y si tienes ganas de llorar pues lloras y te vas a vomitar por todas las emociones que sientes pues vomítate si quieres golpear pues ahí tienes este la la almohada para que saques toda tu ira todo tu coraje que pues este has guardado por mucho tiempo pues que a veces dicen ok este ay cómo me iba a dar ansiedad de eso o sea cómo me iba a ocasionar esto o sea a veces pensamos que que pues no cualquier cosita este como por ejemplo los todas las cosas del día a día de que este tu esposo te tienes problemas con tu esposo y este y pues tú quisieras como responderle ¿no? como contestarle a todo o a si te da una agresión o algo así o sea responderle y quizá no lo hacemos y nos quedamos callados y entonces pues vas guardando todo eso vas guardando todo eso ¿verdad? y pues llega un momento en que dices pues ya o sea tu cuerpo dijo ya ya estuvo ¿no? ya no podemos más o sea hay muchas cosas que o que dices ay no pero por qué siempre tiene que entrar al baño y dejar un cochinero este ah por qué no levanta ni siquiera su plato para donde está comiendo por qué en vez de estar ahí sentado en el sillón viendo su teléfono por qué no me ayuda a hacer algo no sé cositas así ¿me entiendes? y que supuestamente pues uno no uno no lo saca no lo dice no expresas lo que sientes entonces este todo está ahí todo está ahí guardado 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 y hasta que tu morralito ya se llenó ya no le cupo más pues ahí están las consecuencias ¿verdad? de que vivimos en esta ansiedad patológica que no que no nos dejan llevar una una vida tranquila una vida bien pero pues bueno yo tengo confianza en mí pues que lo voy a lograr claro que sí pues con la ayuda de Dios y con la ayuda de los antidepresivos también y con los consejos de de Fabi de desansiedad porque también me encanta mucho todos este sus sus como se dicen sus videos de todos sus psicólogos que trabajan con ella cuando suben algún video que pues hablando de los ataques de pánico de ansiedad de todo eso de todos los consejitos que nos dan ¿verdad? todo nos ayuda por supuesto que todos nos ayudan entonces agarrar poquito de cada uno o sea pienso que nos hace más fuertes que que dices ah no pues sí verdad tenía tenía razón creo que sí es como él dice y luego pues viene Fanny psiquiatra y pues te dice o sea no pues es que tienes que tomar el antidepresivo todo el todo el proceso es este despacio es lento como la tortuga pero este cumples tu tratamiento y vuelves a a estar bien a estar tranquila a estar este mentalmente bien y luego con este con Enrique Bella Nueva pues este todos los consejos que también nos da y que a veces se enoja porque porque dicen no se pasen o sea ya les estoy dando todas las herramientas para que dejen esa esa ansiedad ese pánico todo eso que uno siente ¿verdad? y este y pues todavía hay muchos pues hacemos preguntas tontas ¿verdad? preguntas que a veces él como que se enoja y como que contesta así bien feo pero pues sí yo pienso que cada uno en su rama este pues tiene la razón y yo voy a seguir aprendiendo de ellos tres y yo sé que lo voy a lograr y que voy a seguir adelante y que con todos esos consejitos como por ejemplo pues cuando yo tomé mis terapias este de cognitiva conductual este pues siento que también este me ayudaron bastante obviamente pues solo es una teoría ¿verdad? te dan muchas herramientas no quiere decir de que ok ya o sea se te va a quitar la ansiedad por completo y ya no vas a sufrir no vas a sentir nada o sea pues no pero si te dan herramientas como para poder lidiar con eso y no volver a caer en lo que ya caíste y por lo que has vuelto ahí ¿verdad? o sea te dan muchas cosas para que tú aprendas a veces a reconocer la ansiedad porque a veces cuesta mucho trabajo realmente decir esto fue lo que me causó ansiedad por eso me están dando estos ataques de pánico o así o sea no yo en la actualidad o sea muchas veces me pregunto pero ¿qué me hizo sentir mal? si yo siento que estoy bien si yo siento que estuve tranquila cositas así pero pues el día a día a veces sí te saca de onda ¿no? de que estás muy estresada de que tengo que tengo que lavar tengo que cocinar tengo que ir por los hijos a la escuela tengo que hacer esto tengo que hacer aquello o sea como que el día a día también llega como a un punto de estrés ¿no? de que tienes muchas cosas que hacer no te tomas tu tiempito para ti no te tomas tus cinco minutitos para decir bueno me voy a relajar este voy a escucharme un poquito de de música música relajante o música de la que nos guste este si decir ay pues nos sentimos un poquito cansadas quizás nos descansamos bien pues tomarnos una siesta una hora hora y media y decir bueno pues ya con esto me aliviané ya me siento mejor voy a continuar con mi día y así o sea a veces uno como ama de casa este pues sí este pasa muchas cosas ¿verdad? que pues uno se tiene que ocupar de todo en sí y pues a veces este pues el esposo pues es simplemente se va a trabajar regresa y para él ya se acabó ahí su día ¿no? o sea ya más nada pero uno no que ponte a limpiar y que el niño está enfermo pues que cuídalo tú porque el papá pues no o sea si uno no se hace cargo de todas las cosas este la casa realmente no funciona al 100 y eso es una realidad pero pues bueno chicos yo este les quería compartir pues mis tres canales de salud mental que yo sigo y pues darles mi punto de vista de cada uno ¿verdad? y que pues para mí me han servido bastante este cada uno en su punto pero pues me ha ayudado bastante y este y yo sé que pues pronto en un futuro diré ya no estoy tomando antidepresivos y me siento muy bien y primero Diosito así será y yo pues siempre le pido que me dé ánimo que me dé este mucha fuerza que hay veces que si de plano nos sentimos bien mal y decimos cuando va a haber un día bueno pero llega ese día llega y yo sé que pues para todos si en algún momento este de la vida pues nos sentimos así pues llegar a ese día en el que sintamos este tranquilos sea con medicamentos sea sin medicamento pero que podamos disfrutar de esta vida que es muy bonita y que es muy corta desafortunadamente pero bueno chicos pues ya les este les dije mucho 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 choro ¿verdad? aquí pero pues espero este les haya gustado mi punto de vista cuéntenme ustedes qué piensan qué piensan de cada uno si los conocen y a cuál sigue el más o cuál a ustedes les ha ayudado más este ya saben este yo con mucho gusto leo sus comentarios y les dejo un corazoncito para que sepan que pues los leí y este pues ya saben les mando mucho cariño muchos corazoncitos que ya ni sé cómo se hace pero bueno muchos corazoncitos este y mucho ánimo que pues ahí estamos de la mano todos con esta ansiedad con esto de la salud mental y este y pues cuídense mucho y ya saben si les gusta un poquito de mi contenido no se les olvide dejarme un dedito arriba dejarme esa suscripción y este y pues nos vemos en el próximo video mis chicos cuídense mucho bye bye bye